La conmemoración del Día de los Muertos estuvo marcada por la militarización de los cementerios. Policías armados con fusiles vigilaban en los panteones que las personas no hicieran altares con los colores azul y blanco. Los simpatizantes del régimen sí podían colocar banderas rojinegras. La policía también ejecutó detenciones en Estelí y Managua. El corredor Alex Vanegas fue detenido por sexta ocasión mientras visitaba el cementerio Milagro de Dios para rendir homenaje en la tumba de la familia Pavón, quemada viva por los paramilitares en el barrio Carlos Marx. Pese a la intimidación, los ciudadanos rindieron tributo a sus muertos. La policía prohibió la elaboración y manipulación de morteros, bombas y cargas cerradas en víspera de las fiestas de diciembre, sin brindar explicación alguna. La disposición entrará en vigencia desde este 6 de noviembre al 6 de enero de 2019. Los morteros y las bombas artesanales han sido utilizadas como arma defensiva por los ciudadanos, ante la represión de la dictadura de Daniel Ortega desde el 19 de abril. Continúa la persecución contra la prensa independiente. En León, Álvaro Montalbán, propietario de Radio Mi Voz, fue detenido con exceso de violencia por la policía. 30 horas después fue liberado sin mayores explicaciones. Algo similar ocurrió con Leonardo José Ortiz Avendaño, propietario de Radio Atenas, quien fue detenido y liberado sin razón alguna. En Managua, el cronista deportivo Germán García fue agredido por turbas sandinistas cuando daba cobertura a la bienvenida del campeón de boxeo Félix Alvarado. García es periodista deportivo del diario La Prensa y el programa Doble Play. El gobierno convocó a los empleados públicos a firmar una carta contra el obispo Silvio Baez, en la que piden al Vaticano su destitución. Sin embargo, las comunidades eclesiales de base católicas emitieron un comunicado respaldando a los obispos. Además, aclararon que la comunidad San Pablo Apóstol, que originó el ataque oficial contra Baez, no pertenece al conjunto de las comunidades eclesiales. El Fondo Monetario Internacional finalizó una visita técnica, recomendando al gobierno reestablecer la confianza de los inversionistas y el sector privado, para enfrentar la crisis económica y financiera. Mientras tanto, la Asamblea Nacional aprobó la creación de la empresa nicaragüense de exportaciones e importaciones, Enimex, que promovería la competencia desleal. El COSEP anunció que recurrirá legalmente contra ella. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, reveló esta semana que 417.000 trabajadores han perdido su empleo durante la crisis sociopolítica. También advirtió que la economía nacional se contraerá entre un 5.2 y 8.7% en 2019. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, se despidió de Nicaragua con un discurso ante los empresarios de Amchan, en el que advirtió que el modelo de ejercicio del poder, controlado por un caudillo y las élites, debe ser sustituido por un genuino sistema democrático. La embajadora saliente remarcó que antes del 18 de abril, los empresarios aceptaban el sacrificio de algunos derechos fundamentales, porque Nicaragua no estaba en guerra ni sufría violencia. En Miami, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ofreció un discurso en el que calificó a Venezuela, Cuba y Nicaragua como la troika de la tiranía. Bolton dijo que si el régimen de Ortega no acepta adelantar elecciones, Estados Unidos impondrá muy pronto nuevas sanciones. Por su parte, el presidente Trump publicó en su cuenta de Twitter una fotografía anunciando sanciones para el 5 de noviembre. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y familiares de 17 presas políticas recluidas en el penal de La Esperanza denunciaron que los guardas golpearon a las detenidas. De acuerdo a la denuncia, una treintena de hombres vestidos de negro ingresaron a la cárcel el viernes 26 de julio y agredieron a las presas por solidarizarse con Irlanda Jerez, a quien pretendían cambiar de celda. La CIDH intentó el martes ingresar a La Esperanza para constatar el estado físico de las reas, pero las autoridades carcelarias les negaron el acceso.